Se llama María, María Teresa, porque es mi vida y me danse. Se llama María, María Teresa, porque es mi vida y me danse. Cuando yo te quise y te dije que te quiero, te di mi cariño, te di mi tercera y toda mi vida. Cuando yo te quise y te dije que te quiero, te di mi cariño, te di mi tercera y toda mi vida. Se llama María, María Teresa, porque es mi vida y me danse. Se llama María, María Teresa, porque es mi vida y me danse. Se llama María, María Teresa, porque es mi vida y me danse. Gracias. 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 Gracias.